¡Suscríbete al canal! Hola amigos de YouTube Hoy les vengo con un nuevo tutorial de cómo rutear la tablet Lenovo Y del Tab A1000F Bueno, lo que pasa es que yo adquirí este producto hace algunos meses Y busqué root para este dispositivo y no lo pude encontrar Así que me tocó buscar por mi propia fuente Yo mismo busqué en Google y nada, no encontraba root para esta tablet Porque es una tablet, así que Decidí invertir yo mismo Y me encontré con unas aplicaciones Para rutear el celular desde el mismo Lo cual una de ellas me funcionó perfectamente Y hoy soy usuario root Bueno, como hice esto Yo me descargué las aplicaciones Que en el link está La descripción del video para que puedan descargarlo Y Una vez descargado Lo pasan a su teléfono Lo buscan en su vector del archivo En mi caso tengo el PhilExplode Aquí está la carpeta del archivo RAD extraído Son siete aplicaciones Las cuales fui probando una por una Y la que me funcionó perfectamente Y tengo instalada es Root 1.3.6 Bueno, todas las aplicaciones son Están en idioma chino Así que El root será así en idioma chino Pero por eso no hay problema Ya que cuando una aplicación le pide Permiso root El de la izquierda Es el no Y el de la derecha el sí Así que no tendrán problema Por eso Bueno, instalan esta Le dan Instalar Yo no lo voy a hacer Porque ya lo hice Cuando la instalen Les va a quedar un Les va a quedar Dos archivos Que son estos dos Les recomiendo que apaguen su tablet Y la vuelvan a encender Bueno Pero ¿Cómo sé yo que soy usuario root? Muy fácil Se van a la play store Y descargan esta aplicación Que se llama Root Checked Eso lo podrán encontrar en la play store O el link aquí está abajo De la descripción del video Le damos verificar Root Y vemos que nos dice que sí está roteado Así ya Toda aplicación que Instalan Le pida Permiso de usuario Con esta Root Podrán ya tener acceso a ella Fue algo que me costó mucho encontrarlo Así que No desprecien mi trabajo Si no le funciona La Esa aplicación Ahí hay Seis más Que le pueden servir Así que Bueno Eso fue todo Espero que les Haya servido Dar like al video Y suscríbete Todas las líneas estarán en la descripción del video Hasta pronto